Hola amigos de Fanáticos, soy Maximiliano Pellerini, licenciado en Kinesiología y hoy continuaremos con la evaluación de isquiotibiales que ya habíamos hablado en el video previo. Ahora vamos a comenzar con la primera prueba. Para evaluarnos en casa haremos esto. Por favor, vamos a intentar tocarnos nuestros pies, ¿sí? La primera prueba que vemos es qué tan abajo podemos llegar con las manos. Luego iremos a cosas un poco más complejas. Veremos si tendemos a flexionar las rodillas cuando queremos bajar. Observaremos la pelvis y en este caso específicamente la columna lumbar, viendo si esta zona está recta o hace una curva armónica con el resto de la columna. Si vemos que la parte inferior se encuentra recta o con un pócito, nos habla de isquiotibiales cortos. Debería tener una curva fluida y natural como la que vemos acá arriba. Otra cosa que podemos observar es si los talones tienden a levantarse. Otra pista interesante son los tobillos. Podemos ver que en este caso el ángulo es un poco mayor a 90 grados como debería serlo. Bien, esto en realidad nos habla un poquito más de los gemelos, no solamente de los isquiotibiales. Entonces, ahora vamos a realizar la segunda prueba que les comentaba. Por favor. Bueno, con ella sentada vamos a mirar varias cosas. En primer lugar, ¿logra o no extender las rodillas? Si no puede extenderlas, veremos que debajo de la rodilla puede pasar nuestra mano. ¿Sí? En segundo lugar, algo interesante de ver es la columna lumbar. Como vemos, acá no se encuentra recta, sino que tiene una pequeña montañita, por decirlo así, hacia atrás. Esto se relaciona con lo que les comenté antes. La falta de flexibilidad en los isquiotibiales no me deja flexionar la cadera, razón por la cual tiene que compensar con esta zona, sobrecargando mucho las articulaciones y los discos de aquí. También podemos ver cómo compensa hacia arriba por la falta de flexibilidad, en qué posición pone el cuello, intentando llevar la cabeza hacia adelante, cómo se encuentra la zona dorsal. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito sobre los pies. También podemos evaluar la influencia que tienen los gemelos sobre la espalda. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, pedimos que flexione los pies, una flexión dorsal del pie, y veremos si en pedra o no la zona lumbar. Si tiene la cabeza más hacia adelante, o si se ven más detrás las vértebras. Es una muy buena manera de evaluar inclusive la cadena posterior en su totalidad. Bueno amigos de Fanáticos, esta fue la evaluación de isquiotibiales casera que vimos hoy. Por favor, no se olviden de estirar y nos vemos la próxima.